Saludamos al ingeniero Julián Tucumbi, el ex-coordinador zonal 3 de la Secretaría de Gestión de Riesgos del país. Buenos días, ingeniero, bienvenido. Muy buenos días a todos los que nos hacen un CSG de televisión. Un gusto estar con ustedes aquí presente. Ingeniero, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica del país publicó hace pocos días, el 18 de enero, para ser exactos, un informe sobre la actividad volcánica del Cotopaxi. Cuéntenos ustedes, a través de Gestión de Riesgos, qué actividades están haciendo para evitar en lo posible la afectación de tantas poblaciones que están en los alrededores del volcán. Sí, como ente, rector del Sistema Nacional Centralizado de Gestión de Riesgos, venimos coordinando con los diferentes municipios en la provincia de Cotopaxi, Tunguragua, así como las prefecturas, para dar atención a las inquietudes de la ciudadanía. Se han hecho jornadas de capacitación nocturnas y también procesos de sensibilización puerta a puerta en los diferentes barrios y comunidades que podrían ser afectados por un evento de la erupción. Además de eso, también a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería se ha estado haciendo un proceso de vitaminización y reforzamiento al ganado que se encuentra en el sector de posible caída de ceniza. También con el objetivo de que se encuentren con un sistema inmune adecuado para ser, en lo posible, no afectados por la caída de ceniza. Ingeniero, si bien las condiciones climáticas repercuten en la dispersión de las cenizas, actualmente se tienen quizás estudios a nivel de clima, principalmente de la zona. ¿Cuáles serían las poblaciones que serían afectadas según transcurre la emisión de ceniza del volcán Cotopaxi? Ya, nosotros tuvimos un taller, charla con los diferentes presidentes de las juntas parroquiales de la ciudad de La Tacunga y dentro de esto estuvo la revisión de lo que es el estado del tiempo. Se nos había manifestado que en enero existe una variación de los vientos, por lo cual ustedes han podido visibilizar de que la caída de ceniza ha ido en varias direcciones, al noreste, al noroeste, al sureste, al sureste. Entonces, nos manifestaron que progresivamente se va a ir estabilizando la tendencia de la dirección del viento, lo que haría que vaya al noroccidente o al sur o occidente, en este caso a la provincia de Pichincha, por lo cual las poblaciones afectadas podrían ser lo que son las parroquias de Pasto Calle, Tuacaso, los cantones de Sitchos, Mejía también. Y esto, digamos, nos puede ayudar también a tener una tendencia de a dónde se va a dirigir el viento. Sin embargo, digamos, en estos días que siguen cambiando como las corrientes del viento, también hemos tenido alertas de caída de ceniza en otras parroquias como Alaques, Tanicuchí o Aitacama. Entonces, estamos como a la expensa un poco del tema del viento. Y como ustedes saben, la primera emisión de ceniza incluso llegó a caer en lo que es el sur de Pichincha. Entonces, todo esto es importante para nosotros y a la ciudadanía también se debe informar, no porque estar lejos del volcán no puede llegar a ser afectado por este tema de la caída de ceniza. Ingeniero, en la zona de influencia del volcán Cotopaxi viven aproximadamente unas 300 mil personas. ¿A estas personas se les ha dado la capacitación como usted lo mencionó al inicio del diálogo? Sí, nosotros, a ver, las 300 mil hacen referencia, digamos, a toda la zona, pero hablando de lo que nos corresponde a lo que es Cotopaxi y Tumuragua como zona 3, sí se ha hecho este proceso partiendo desde la parroquia más cercana al volcán Cotopaxi, que es la parroquia de Mulaló. Se han tenido talleres grupales de tipo asamblea, cuatro por barrio, organizados por el municipio y la prefectura. Después de eso también se hizo un proceso de sensibilización puerta a puerta. Hemos ido de casa en casa entregando un proyecto que tiene lo que son medidas de autoprotección, que explica cuáles son los peligros volcánicos, y así hemos descendido a la parte urbana. Entonces, en este momento están los compañeros de la Secretaría de Gestión de Riesgos trabajando también con la Unidad de Gestión de Riesgos del municipio de Sacedo, y también estamos recorriendo la parte urbana ya de la Tacuna. Entonces, todavía tenemos un cronograma de capacitaciones y de procesos de acompañamiento a la ciudadanía que tenemos pensado cerrar con un simulacro por el mes de marzo aproximadamente, pero los simulacros a nivel parroquial ya comienzan el 27 de enero. El primer ejercicio de evacuación se va a hacer el 27 de enero en la parroquia de Mulaló, el segundo, el 30 de enero en la parroquia de José Huanco Bajo, y así progresivamente vamos yendo con los simulacros a nivel parroquial. También estamos trabajando con lo que es la provincia de Ambato y el cantón Ambato, perdón, y Píllaro en estos procesos, aunque la población es menor, digamos, de que puede ser afectado, pero también la Unidad de Gestión de Riesgos de estos municipios se encuentran ya planificando y progresivamente vamos a hacer las intervenciones. Ingeniero, en el sector también hay instalaciones que son estratégicas como oleoductos y también grandes extensiones de agrícolas y también ganaderos. ¿Ellos también están convocados para este posible simulacro que usted menciona para el próximo mes de marzo? Sí, a ver, nosotros vamos a hacer, como le comento, primero simulacros parroquiales porque obviamente las dinámicas del sector rural tienen otra connotación y luego en el sector urbano se invitarán a las diferentes instituciones públicas a que activen sus planes de contingencia porque dentro de estos deben tener una línea de evacuación y puedan participar de estos simulacros. También es importante mencionar que el día sábado estaremos con un taller sobre revisión de planes de respuestas de los municipios de las provincias de Cotopaxi y Tumburago que podían ser afectados y también con los líderes de las mesas técnicas de trabajo de los cohes provinciales de Cotopaxi y Tumburago. La impulsión de eso también vamos a pedir que los miembros de cada COE se... Ingeniero, ¿me escucha? Sí, parece que tenemos un problema con la comunicación con el ingeniero Julián Tucumbi. En todo caso, queremos agradecerle, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana importante, principalmente ingeniero, de que la ciudadanía pues haga conciencia porque quienes viven en este sector por lo general se han acostumbrado a contemplar al cráter humeante y también pues lo que origina que un volcán como el Cotopaxi que es uno de los más poderosos del país, esté en proceso de erupción. Importante y también que ustedes participen en que la ciudadanía tome conciencia de que con esto no se juega. Sí, finalmente como para cerrar, nosotros hemos habilitado un sitio web que es www.gestionderiesgos.gov.es slash volcán Cotopaxi donde se encuentra información relacionada al volcán Cotopaxi información sobre medidas de autoprotección, rutas de evacuación información del levante sobre peligros volcánicos y constantemente se está actualizando datos de información que vamos levantando con los municipios para el conocimiento de la ciudadanía. Más bien agradecerles también por el espacio y quedamos cualquier cosa que damos a los órdenes y necesitamos nuevamente estar en un espacio similar a este. Muchísimas gracias. Gracias al ingeniero Julián Tucumbi, quien es coordinador zonal 3 de la Secretaría de Gestión de Riesgos del país.